Cuando joven, planté un árbol de manzanas. Lo cuidé, lo aboné y creció. Hoy me siento feliz con la cosecha. Tu cuenta de ahorro en tu Afore es igual que plantar un árbol. Tienes que cuidarla, abonarla y en el futuro cosecharás los buenos frutos. Siembra en tu Afore y tendrás una buena cosecha.